¡Aquí tenéis chicas! Gracias. A vosotras. ¿Done, qué tal todo? Bien, sí. Estoy ya esperando la resolución de las oposiciones y confío bastante en estar dentro. Pues a mí acaban de ascenderme a jefa de equipo. Y de momento bien. A ver qué tal. Pues yo igual en unos días firmo contacto con una empresa muy especializada en lo mío. Así que, bastante bien. No os podemos quejar por lo que veo. Sí, son todo buenas noticias. Os echo de menos. Yo también. Y yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!